Maestra, ¿hace cuánto tiempo? Uf, veinti... veinti... veinticuantos? Veinti... veintiún años. Veintiún años. Dijiste maestra de... Educación infantil. Educación infantil. ¿Acá cómo es la educación infantil? Digamos, de sala de dos a sala de cinco también. No, hay dos etapas, de cero a tres, que ambas son no obligatorias, pero de cero a tres se hace en guardería y más carácter asistencial, aunque también tiene parte educativa y la segunda etapa, que es el segundo ciclo, es de tres a seis y en esa trabajo yo. ¿De tres a seis? De tres a seis años. Tres, cuatro y cinco años y salen a seis y van a primaria. Y digo, ¿están todos juntos en la clase? O sea, digamos, ¿se comparten las distintas edades o hay una sala para los de tres, otra sala para los de cuatro? Salas para tres, salas para cuatro. Las clases son de veinticinco alumnos máximo, aunque la ratio de vez en cuando se supera, pero las salas son de veinticinco y están allí. Actualmente ellos están yendo a clases. Sí, 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 ellos van a clases y además son los que van sin mascarilla. Los menores de seis años en España no están obligados a tener mascarilla. Nosotros llevamos esta y ellos van sin mascarilla. Pará, me repetís, por favor, que no te... O sea, ellos están obligados a ir con mascarilla, a ir sin mascarilla. O sea, los niños de... De menos de seis años no están obligados a llevar mascarilla. ¿Algunos las llevan o cómo es eso? Las llevan, pero en clase no las llevan, porque no se puede garantizar que estén las cinco horas sin tocar la mascarilla, haciendo un correcto uso. Entonces nosotros trabajamos mucho el lavado de manos, la distancia, el que no compartan, que es lo que peor llevamos. Claro, debe ser muy difícil. ¿Cómo haces para que no compartan un juguete? Todo lo contrario. O sea, como para limitar a un chico que comparta un juguete. Siendo 25. Comparten, porque en las aulas cada clase es una burbuja, un grupo estable de convivencia. Entonces en ese grupo sí se comparten, lo que no se comparten los demás. Nosotros, por ejemplo, tenemos tres clases por curso y los tenemos separados. Solamente están los 25 que tienen, porque tenemos la ratio a tope, solamente comparten entre ellos, no comparten con los de otras clases, no se relacionan como antes, hacemos muchas menos actividades de las que hacíamos. Entonces se ha cambiado toda la rutina de la educación infantil, se ha cambiado toda. Bien, y ya que estamos hablando de la educación, que es un tema que tanto importa en los tiempos de hoy, históricamente, la gran mayoría creo que de personas que están escuchando hoy este programa son de Argentina, me gustaría que tanto a mí como a ellos nos puedas brevemente resumir cómo es el sistema educativo acá en España. Digo, tienen que hacer primero educación inicial, después... Vale, se empieza... Bueno, la primera etapa obligatoria es la educación primaria, que va de los 6 a los 12, pero antes entran en educación infantil en el segundo ciclo, a los 3 años, y es cuando generalmente la gran mayoría se escolariza. Empiezan a los 3 y de los 3, bueno, en mi caso, en mi cole, por ejemplo, es solo de infantil y pasan a otro centro de primaria después, pero normalmente cuando entran a los 3 están en el mismo centro hasta los 12, que terminan infantil y primaria. Infantil y primaria hasta los 12. ¿A los 12 se termina la primaria? Y se pasa a la educación secundaria obligatoria. Que acá la llaman la ESO. La ESO. La ESO y la ESO va de los 12 a los 16. Que son 4 años, tengo entendido, ¿no? 4 años, sí. Dos ciclos, primero, segundo y tercero y cuarto, el otro. ¿Qué pasa si me va mal en la ESO? Bueno, ahí hay varios caminos, varias ramificaciones. A lo largo de la educación secundaria hay alumnado que deja la secundaria y va a formación profesional básica y ese alumnado tiene que superar el primer ciclo de secundaria y cuando ya no lo superan, pues si el equipo de orientación del centro lo ve bien, van a formación profesional básica, que son los casos más complicados. Después, los hay en los que van a diversificación. Entonces tenemos, hacemos hasta cuarto de la ESO. Sí. Por ejemplo, yo en segundo año de la ESO... Sí, repitiendo segundo, llegando a los 16, eso es. Puedo repetirlo y sigo en la ESO. Y sigues en la ESO, ya una vez que ya no puedes repetir más porque son dos repeticiones. Dos repeticiones tenés en la ESO. Pues llegado a los 16 años, se pueden proponer para la formación profesional básica. Ok, o sea que una vez que terminas la ESO a los 16 años, tenés la formación profesional básica. No, eso es solo cuando no terminas la ESO. Es una alternativa. Si no terminas la ESO, tenés la formación profesional básica, que sería un oficio para que puedas tener una salida laboral, digamos. Eso es. Y si no, y si terminas la ESO... Si terminas, después tienes dos caminos. Formación profesional de grado medio o bachillerato. Perfecto. O sea, otra formación que imagino que es más amplia tal vez que la básica. O bachillerato que... Bachillerato son dos años. Dos años. Sí. Y ya una vez que terminas el bachillerato, la formación profesional de grado medio, pasas a o bien grado superior o a universidad. Gracias.